¡Oh sí! ¿Cómo están? Estamos aquí en otro video para el canal y hoy tendremos la primera batalla de la FRIENDOCHIP COUP. Y para inaugurar esto, tendremos el combate entre Blader Master Pro con su Chowsets Valkyrie Convert Eternal y su GRAND DRAGON ZEN DE VICENTE ANDRES 2184 Muy bien, primero debemos decidir quién tirará primero. Así que Valkyrie irá con el Sol, ¿qué opinan? Y GRAND irá con el Águila. 3, 2, 1, let it be! ¡Sol! Así que ya queda hecho. Primero se tirará a Valkyrie, luego a GRAND y en la siguiente ronda cambiamos. Así que vamos ahora sí a comenzar la batalla. Muy bien, así que vamos a comenzar con la primera ronda. Intentaré tirar lo más duro posible para activar los KAKUSET y dice... ¡3, 2, 1, let it be! ¡Sol! ¡Sol! ¡Dale, impacta lo! Final por resistencia. Debe un KAKUSI ahí, es algo. Muy bien, vamos con la segunda ronda y como ya saben se tira primero a GRAND DRAGON. Así que... ¡3, 2, 1, let it be! ¡Pues si no te golpe! ¡Pero no lo suficiente! ¡Oh! ¡1, 2 a 0! Muy bien, Vicente Andrés está contra las cuerdas. Tercera ronda. Ahora tiramos primero a Valkyrie. ¡3, 2, 1, let it be! ¡Wow! ¡Magnífico! Convert Rosso muy cacho ahí. Bueno, se está recuperando, ¿eh? Marcador de 2 a 1. Muy bien, vamos ahora a la cuarta batalla. Y, bueno, pues ahora tiramos primero a Valkyrie. ¡3, 2, 1, let it be! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hombre Rosso me engañó! ¡Wow! Tenemos un ganador. Vicente Andrés, un aplauso por participar. Muchos pasarán por esto, ser eliminados en la primera ronda. Pero no pasa nada. El punto es divertirse. Y el ganador es Blader Master Pro. Vaya, así se inaugura un torneo con una batalla llena de emociones. Así que nada, si les ha gustado el combate, dejen su like, suscríbanse. Que pronto se viene más batallas. Y bueno, hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!